¿Qué es la oposición socialista? La oposición socialista, sobre la que tenemos que fijar nuestra mirada para entenderla muy bien, conocer muy bien sus propósitos y sus comportamientos, está demostrando una vez más un desprecio profundo por el derecho, por el estado de derecho, por las atribuciones de cada una de las instituciones que conforman nuestro entramado jurídico. Miremos unos poquitos ejemplos y quizá también hagamos una mirada de futuro sobre otros que pueden darse en los próximos días. En el primero de esos ejemplos aparece la situación del Tribunal Constitucional al que con frecuencia del socialismo se califica con una banalidad, con una frivolidad completa en el lenguaje y en la comprensión de las instituciones de tercera cámara. ¿Qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Ha ejercido sus atribuciones, así lo ha explicado muy bien su presidente, el señor Aróstica. En segundo lugar, se ha catalogado ya de cuarta cámara, miren el eufemismo, a la Contraloría General de la República, al Contralor en concreto, por no querer tomar razón de un decreto promulgatorio de una determinada legislación, la del CERNAC. ¿No está acaso dentro de las atribuciones de la Contraloría justamente esa tarea? ¿No es autónomo para ejercer acaso esa tarea? Por supuesto que lo es. Se acaba de interpelar al Ministro de Salud porque ha cambiado un protocolo, es facultad suya hacerlo, un protocolo que era completamente lesivo para el espíritu de la legislación sobre las tres causales del aborto, un protocolo emitido por la Administración Bachelet y que la Administración Piñera ha tenido el buen sentido de querer cambiar. Ha sido interpelado como si no estuviera entre sus atribuciones poder dictaminar de esa manera. Y se ha dicho con gran benevolencia que no va a ser acusado constitucionalmente. Caramba, qué beneficio para el Ministro que en el ejercicio de sus atribuciones no sea acusado constitucionalmente. Se ha procedido del mismo modo anunciando ya una interpelación contra el Ministro de Justicia porque dentro de las atribuciones del gobierno ha retirado un proyecto de ley de compensaciones a personas que sufrieron efectiva o no efectivamente, pero dicen haber sufrido violaciones en sus derechos humanos. Un proyecto que costaba más de 90 mil millones de pesos a personas que ya han recibido numerosas reparaciones. Y el gobierno en el uso de sus atribuciones ha retirado ese proyecto para reestudiar la situación. Y se anuncia entonces una acusación constitucional contra, una perdón, una interpelación contra el Ministro de Justicia. Como ustedes saben, las interpelaciones no producen ningún efecto jurídico. Están destinadas pura y simplemente a un efecto comunicacional, a demostrarle a la ciudadanía que el Ministro tiene este o este otro error en su cometido. Y en este caso no hay error alguno, están simplemente desplegando sus atribuciones. No sería raro que dentro de poco vengan críticas muy duras contra el Tribunal Ambiental de Antofagasta por haber retrotraído la situación de Dominga. O vengan críticas muy duras y una eventual interpelación contra el Ministro de Hacienda por anunciar que no se van a poder ejecutar una serie de proyectos cuyo financiamiento no había sido previsto. Proyectos fantasmas, proyectos sin chimenea, diríamos, usando la vieja terminología para aquellas empresas de papel. El Estado de una empresa de papel, porque no tiene como financiar estos proyectos aprobados en la Administración Bachelet. Pero no sería raro que desde el socialismo se diga que eso es contrario a los deseos del socialismo. Por cierto, ¿cuáles son las inspiraciones que hay detrás de toda esta maquinaria socialista contra el Estado de Derecho? Lo dijo con mucha claridad Michelle Bachelet en los últimos días. Nos habría gustado ir más allá y no lo conseguimos. En algunos casos no pudimos hacerlo porque no se estaba dando la correlación de fuerzas. Vieja manera de los marxistas de plantearse en la lucha social. Pues bien, lo que se está buscando con este conjunto de acciones, lo que busca en concreto el presidente del Partido Socialista, Elizalde, es minar el Estado de Derecho. Lo vivimos con Salvador Allende. Hace casi 50 años pasamos por una circunstancia terrible para el país en que el socialismo lo único que hizo fue minar el Estado de Derecho buscando el poder total. Así lo declaró la Cámara de Diputados de manera muy clara. Ahora, desde la oposición, desde una poderosa oposición, aunque dividida, pero poderosa al fin de cuentas, se está intentando lo mismo, minar el Estado de Derecho, privar al gobierno legítimo de sus facultades, privar al Tribunal Constitucional, a la Contraloría y eventualmente a otros órganos autónomos de carácter judicial o administrativo, de las facultades que les confiere el derecho. Porque para los socialistas, no lo olvidemos nunca, estando en el gobierno o estando en la oposición, no hay más objetivo que el control del poder total.